A ver, sufrió por una necesidad, que realmente tenía que hacer pis, no es que era una cábala, que ya tenía, porque jugó en jugular y hace un calor bárbaro, jugamos a la tarde, tomé un montón de libros y después no podía dejar el campo de juego. Entonces tenía que hacer ahí adentro de la cancha, y claro, hice adentro de la cancha, me rodeaban algunos compañeros, y después ganamos, y después con Italia, claro, ya provoqué, como la sensación de que tomaba agua a propósito para orinar, y bueno, no falló tampoco la cábala. ¿Y es algo que lo incitaste vos, o alguien te recordó, che, volvió a hacerlo porque lo hiciste con Yugoslavia? No, nada, ya, ya, nada, con eso ya lo tenía bien claro, después lo hice, aparte lo hice en la Copa América, ya lo hice contra Dinamarca, Mar del Plata, todos los partidos. ¿Y qué te tapaban, entre 3 y 4, ahí en mitad de cancha? Claro, viste, así hacías la ventaja de la bermuda, que la podés recoger así como que longán, no queda algo tan grosero. Hoy sería imposible, te enfocarías. Y a ver con más cuidado.